No me la van a creer, pero estas rótulas tienen desde el año 2005 que no se han cambiado, es decir, desde que salió de la agencia no se ha reemplazado. Wow, la verdad es que es bastante sorprendente, es decir, 19 años en carretera, en terracería, en la chamba, para arriba y para abajo, y hasta el día de hoy se rindieron, dijeron no más, estoy cansado jefe, ya por favor jubilame y que vengan unas rótulas de nueva generación, que para serles sinceros las nuevas rótulas no van a durar tanto como las originales, como les he comentado en videos pasados, anteriormente los fierros se hacían con mucho más amor, se hacían para durar y de hecho esta camioneta nos hizo batallar un poco, ya que ni las chavetas o seguros querían salir, estaban impregnadas, se resistían a salir de esta hermosa camioneta. La aventamos a floja todo y todas las mañas posibles porque estaban súper pegadas como pueden observar en el video, tenían bastante corrosión, óxido y esto la verdad es que pues sí dificulta un poco más el trabajo, pero pues todo se puede en esta vida, así que pues de que se pueden cambiar, se pueden. En cuanto a las chavetas, espero les sirva el tip por si les pasa esto, van a tener que utilizar el taladro para poder retirarlas, ya que si no quitas las chavetas no va a aflojar la tuerca por nada. Estas son las rótulas superiores y las inferiores, estaban más dañadas las superiores, pues terriblemente se le dio su limpieza para recibir las nuevas piezas, que para conseguirlas también fue un poco difícil, ya que anduvimos en varias refaccionarias de nuestra ciudad, pero no las tenían disponibles, así que se mandaron a pedir ya que no son tan comunes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que les haya gustado muchísimo este video Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final Saludos